Ponga otra copa, por favor, que ahoga Esta pena que no me abandona Esta noche no será lo mismo sin ti en el salón He cerrado los ojos y te he visto a mi lado Al rato al abrirlo solo estaba yo Contemplando una foto en mis manos Antes del último adiós Si nunca tuve suerte, ¿cómo iba a tenerte? Era cuestión de tiempo que yo iba a perderte Nadie se prepara en esta vida para sentir tanto dolor Si nunca tuve suerte, ¿cómo iba a tenerte? Era cuestión de tiempo que iba a perderte Nadie se prepara en esta vida para sentir tanto dolor Como el que siento yo Como el que siento yo Y ojalá algún día te pase a ti Te dejen sentar en el sofá Y no tengas nada que decir Sé que a veces duele la verdad Aunque me cueste asumir Lo cruel que fuiste conmigo No tuviste ni piedad al verme sufrir Y verás como te aburrirás De esos nuevos brazos que piensas Que te dan felicidad y lo engañarás Como me hiciste a mí lo engañarás Lo engañarás Si nunca tuve suerte, ¿cómo iba a tenerte? Era cuestión de tiempo que iba a perderte Nadie se prepara en esta vida para sentir tanto dolor Como el que siento yo Nadie, Nadie Como el que siento yo Nadie, Nadie Si nunca tuve suerte, ¿cómo iba a tenerte? Era cuestión de tiempo que iba a perderte Que iba a perderte Que iba a perderte